Voy a leer tu mente ahora mismo, así que, pensá en la edad que tenés. Pensá en ese número, pensá en ese mismo número. Y ahora, ese número que estás pensando, multiplicarlo por dos. Pensá, tenés un tiempo para pensar. Ahora ese número, sumale ocho. Dale, dale, sumale ocho. Bueno, y ahora ese número tan grande que tenemos, dividilo por dos, ¿vale? Dividilo por dos, vamos, vamos, vamos. Muy bien, ahora, a ese número, restale la edad que tenés, ¿vale? Ahora, muy bien. Creo que ya sé qué número tenés ahora mismo en tu cabeza. Sí, ya sé cuál número tenés. Tenés el cuatro en tu cabeza, ¿no? Tenés un cuatro, ¿eh? Si tenés un cuatro en tu cabeza, dale like a este video.